Hola, Papa Francisco. Los jóvenes en Schoenstatt nos identificamos por un espíritu misionero que moviliza a muchas personas a vivir y a dar testimonio de la fe. Nosotros escuchamos su llamado a ser protagonistas de esta vida, a salir y a compartir la alegría del Evangelio. Así también nos movemos en círculos donde nos cuesta plasmar este impulso misionero. Frecuentemente nos encontramos con jóvenes que viven contentos, se los ven felices o incluso viven solidariamente ayudando a otros, pero no tienen la experiencia del encuentro con Cristo. No sienten la necesidad de la fe. Santo Padre, ¿qué consejos nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena con Cristo? Parto de una frase de Papa Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La atracción la da el testimonio. Consejo primero, testimonio. O sea, vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir como nosotros. Testimonio. No hay otro. No hay otro. Vivir de tal manera que otros se interesen en preguntar por qué. El testimonio, el camino del testimonio, que de eso no hay nada que lo supla. Testimonio en todo. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. O sea, testimonio. Testimonio. Y esto no solo en las obras de caridad, por supuesto, hay que hacerla porque el protocolo por el cual nos van a juzgar a todos está en Mateo 25, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sí, testimonio en las obras de caridad, etcétera, ¿no? En el trabajo de promoción, de educación, de hacer cosas por los demás, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino testimonio de vida. ¿Cómo vivo yo? Tengo doble vida. Es decir, me proclamo cristiano y vivo como pagano. La mundanidad espiritual, el espíritu del mundo que Jesús condena tanto, basta leer el Evangelio de Juan, como es repetitivo en eso. Yo lo comparto más o menos con mi fe cristiana. O sea, mitad y mitad. El testimonio te tiene que agarrar todo, ¿no? Y es una opción de vida. O sea, perdón, yo testimonio porque esa es la consecuencia de una opción de vida. Así que eso es el primer paso. Sin testimonio no podés ayudar a ningún joven ni a ningún viejo, a nadie. Y evidentemente que todos flaqueamos. Que todos somos débiles. Todos tenemos problemas. Y no siempre damos buen testimonio. Pero la capacidad de humillarnos dentro. La capacidad de pedir perdón. Cuando nuestro testimonio no es el que debe ser. Y un testimonio que también tenga dentro la capacidad de movernos, de hacernos salir, de ir en misión. Que no es ir a hacer proselitismo. Es ir a ayudar, a compartir, y que vean cómo lo hacemos y qué hacemos. Bueno, yo me repito mucho en esto. Una iglesia que no sale es una iglesia de exquisitos. Un movimiento eclesial que no sale en misión es un movimiento de exquisitos. Y a lo más, en vez de ir a buscar ovejas para traer o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito a peinar ovejas. ¿No es cierto? Son peluqueros espirituales. Eso no va. O sea, salir, salir de nosotros mismos. Una iglesia o un movimiento o una comunidad cerrada se enferma. Todas las enfermedades de la cerrazón. Un movimiento, una iglesia, una comunidad que sale, se equivoca. Se equivoca. Pero es tan lindo pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que no tengan miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes. Pero cuidado. Santa Teresa lo avisaba. Por ahí en el camino nos gusta un lindo lugar y nos quedamos ahí y nos olvidamos que tenemos que seguir para allá. No quedarnos. Descansar sí, pero después seguir caminando. Y caminantes, no errantes. Caminantes. Porque se sale para dar algo. Se sale en misión, pero no se sale para dar vueltas sobre uno mismo. Dentro de un laberinto que ni nosotros mismos podemos comprender. Caminantes y no errantes. Y ahí sí, con la misión, la oración. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no te lo inspira. Y para eso tenés que rezar. Tenés que reconocer que tenés el Espíritu Santo adentro y que es el mismo Espíritu Santo el que te da fuerza para ir adelante. O sea, oración, no dejar la oración. Y la oración a la Virgen, que es una de las cosas que en la confesión yo suelo preguntar. Bueno, ¿cómo va tu relación con la Virgen? Rosario. Pero la oración, volvemos a lo que dije antes de la madre, para que la madre me acompañe, me busque, me diga dónde falta el vino, etc. Esas cosas que hace ella. Oración, misión, salir. Y una cosa que ustedes los jóvenes van a tener. La tentación del cansancio. O porque no ven los resultados, o porque, bueno, el espectáculo se acabó y ya esto está muy aburrido, voy a buscar otra cosa. En el primer síntoma de cansancio que encuentro, cansancio del camino, pero bajo cualquier forma, abran la boca a tiempo, pidan consejo a tiempo. Me está pasando esto. Salí en cuarta y ahora estoy en marcha atrás. Pero la tentación del cansancio es muy sutil. Porque detrás de la tentación del cansancio, de salir a la misión, se esconde el egoísmo. Y se esconde, en última instancia, el espíritu mundano. Volver a la comodidad, al estar bien, a pasarla bien o como quieras. Así que yo te diría, testimonio para que la luz brille, que no esté escondida bajo la cama. Que brille, vean las obras buenas. ¿Qué hace el Padre a través de nosotros, obviamente? Testimonio, para que pregunten, ¿por qué vivís así? Coherencia de vida, caminar, caminantes, no errantes. Y cuidarse de la tentación del cansancio. Y no se me ocurre otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué consejo nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena en Cristo? Creo que con eso basta, ¿no? Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!